Es momento del sexo y usted y esta noche le tenemos un tema controversial y también bastante interesante, el sexo sustituto, como le dicen en inglés, surrogate sex. ¿Qué es eso? Bueno, para eso nos acompaña la doctora Estela Zaire, muchas gracias por estar acá con nosotros, doctora. Bueno, pues sí, pero antes de empezar, me gustaría darle las gracias a Amparito por esta mascada tan preciosa que me hizo especialmente para mí y bueno, ya de ahí continuamos. Gracias, Amparito. Muchas gracias, pero de ahí continuamos ahora este tema tan controversial, ¿no? De los asistentes sexuales, básicamente. Un trabajo, es una persona que sustituya a la pareja para tener relaciones sexuales. Definitivamente, es una persona que la meta es tratar de ayudar y de curar un problema, es totalmente diferente y para nada se asemeja con una prostitución. La persona, el asistente, trabaja junto con un certificado en sexología que el cual está, ya sea mujer o hombre, que lo está supervisando, a cuáles son los pasos poco a poco a seguir para curar un problema. Eso es lo interesante, ¿no? Que no solamente son mujeres que se dedican a esto, hombres, son tanto hombres como mujeres, según este artículo que tenemos, la mayoría de ellos son hombres, tal vez depende de país, de lugar geográfico. O a lo mejor depende del problema que uno tiene que atender, ¿no? Por ejemplo, sintaba que habían estudios científicos, ¿no? Que las mujeres se benefician de esto cuando sufren de una condición médica que se llama vaginismo, ¿no? Que ellos sienten... Bueno, el vaginismo principalmente es una condición en la cual las personas, las mujeres, están sufriendo de mucho dolor y no toleran la penetración. Entonces, cuando estamos hablando de un problema, trastorno sexual de mujer, esas mujeres necesitan de un hombre y de la ayuda de un hombre. Doctora, me imagino que hay pros y contras a esto. Usted como experta conoce lo que es la cuestión psicológica, emocional de todo eso. ¿Recomienda esto a usted? Yo creo que depende de la situación. Para una situación de vaginismo yo creo que hay otro tipo de cosas que se pueden usar, pero para, por ejemplo, situaciones como en la película de Sessions, es totalmente otra situación en la cual hay discapacidades que a veces poco a poco se le puede enseñar a la persona a cómo se tener un sentido de recuperación porque no tiene una pareja, no tiene una pareja con quien practicar o tener ese contacto tan importante dentro de la vida de uno. Un tema interesante, controversial, muchísimas gracias por esos comentarios y esos consejos. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa, ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!